muy buenas a todos amigos y amigas cómo está el día hoy espero que muy bien nos encontramos hoy en un juego independiente que viene para probar hoy estamos en terra memoria un juego que me llama bastante la atención por el soporte gráfico un estilo pixelar bastante bonito pixelar 3d y bueno vamos a ver qué tal lo hacemos en esta aventura con un juego nuevo juegos de aventura exploración estrategia de estilo de rpg arcasas y proyectiles oxidados están asaltando las barricadas no podemos contenerlos solos siguen viniendo sin parar reuní a todos los guardias que pude encontrar esto no pinta bien tenemos que hacerlas retroceder antes de que lleguen a la ciudad primero la escasez de cristales y ahora nos ataca la chatarra si la ciudad de constancia es invadida entonces la constancia nos habrá fallado de verdad ojalá está el camino puede que no sea mi alumno más valiente pero tiene talento un mago no va a cambiar la gran cosa sin ofender gran magos tante jody yaddy yaddy defiende la constancia de la magia grog todo lo que es será aunque estás segura de que ese tenor gigante es una buena elección escucha mi verdadera profesión es ser posadera no capitana de la guardia solo lo hago para ayudar a mojan aquí estás aunque es tarde como siempre pero eso es mejor que nunca supongo y bien adelante esas carcasas no se van a destruir solas bueno la cosa es que esto parece un gran asalto de entrenar con monstruos estaba pensando que tal vez podría venir conmigo al menos un ratito ahora eres un mago graduado mojan un auténtico mago constante ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que te he enseñado debemos dejar que la constancia sea nuestra guía estable increíble y eterna si nuestros corazones permanecen firmes y nuestra voluntad increíble preservaremos la paz debemos mantenernos fuertes permanecer unidos mantenernos constantes bien dicho vamos adelante oye no solo soy un par de brazos soy un mago un mago lo tiene con la constancia con un defendiendo constancia objetivo ayuda a los magos constantes vamos bueno tiene un apartado artístico bastante llamativo me gusta bastante más un píxel art 3d ahora tenemos a mojan que puede correr y caminar así va el toque fortótem en su brazo mojan por fin decidiste sacar la cabeza de los libros y venir a ayudarnos esos malditos carcasas se están despertando y atacando acá con estado y únete a nosotros en primera línea no te preocupes se le ha dado una buena paliza en los ojos para nosotros comienza combate esto es bueno un rpg básicamente competes por turnos y en devorarnos muestra cuántos turnos faltan para que el personaje utilice su siguiente habilidad en cada turno la persona que soy todo más al izquierdo utilizar una habilidad luego verán al cliente para lectura y bueno tardan los turnos no tenemos 12 en este caso dos tipos de ataques de momento pero tenemos el tipo de ataque y cada uno tiene como cantidad de turnos por ejemplo los cinco de arriba y ocho el de abajo entonces tenemos que elegir si queremos más potencia más turnos o atacar más rápido básicamente para que ese cinco turnos un 8 1 ahora o este 3 quita 3 33 como tres otra vez y otros tres y cayó al mismo lugar que nosotros pero si cayó al mismo lugar que nosotros se corre al siguiente espacio vamos a hacer desprendimiento para que venga el otro ataque le saco un 6 con esto lo matamos si arriba y vélula muerde el polvo la agenda de constancia objetiva ayuda a los nuevos constantes vamos hacia el frente vamos hacia el frente cofre, lo quiero, lo quiero, lo quiero no se tira el agua adelante sinmigo, mago te cura las espaldas este se queda acá es un trabajo duro seguimos reconstruyéndolo todo desde cero es difícil construir algo cuando con esas carcasas así causan estragos afortunadamente los mangos nos cubren las espaldas mi querido remache a ver si nosotros, ¿no? ¿qué dices? puede que solo sea un cocinero pero aún puedo trinchar una carcasa entera bueno vamos a ver bueno no me deja somos constantes contra una carcasa esto casi me ha sido fácil ¿qué fue eso? la barricada una carcasa ha destruido la barricada esto no puede estar pasando la propia constancia está siendo puesta a prueba ocuérate de esta maldita máquina yo iré a ayudarles este es otro cañen mira, abrazo ahora 5 bebé bastante ah, uso una tina fuerte explotar las debilidades los ataques se asocian con elementos tales como agua, fuego y todo eso hay un elemento misterioso que es tan fuerte como todos los demás juntos atacar las debilidades elementales de un enemigo causará el mayor daño débil al agua y a la tierra y dice a que es débil estas debilidades son misiles junto al maniador de vida de escudo destruir el escudo de un enemigo hace que sea un grave de todos los elementos esto también provoca que se le mide el final de la niña temporal es algo muy poderoso causar daño provoca la pérdida de un punto de escudo de dos puntos de escudo si el ataque explota una debilidad aumentada dice dos escudos, ¿no? es débil al agua y a la tierra si lo tiro a tierra, por ejemplo además de ser más fuerte le vamos a romper el escudo ay, es súper eficaz esto es bueno, es Pokémon cañen se grita ante todo y se atrasa rompiendo el hielo, luego lo he bloqueado rompe el escudo de un enemigo y envía volando hacia atrás de la niña y bueno, básicamente hacemos trama de esto o sea, ahora es débil a todo, así que, bueno con esto lo he rotado mucho da es súper eficaz cañen muero del pueblo segunda misión completa pero ahorita son cuatro, ¿no? derrota a las últimas carcasas eso haremos yo vi un cofre por acá, que lo quiero tablas mucho menos eficaz que la magia contra las carcasas o sea, ¿no podrilo? ¿se le ha probado algún otro compañero o algo así? ah mira, acá tenemos como un mapa un poco grande y también los tutores ¿ustedes son mi aliado? solo quedan tres tres magos, tres carcasas te lo dejamos a ti, Mojang suerte los tres contra mí genial comienzo el combate no es como mucho para mí apenas empezamos el juego ya me ponen tres selección múltiples personajes las habilidades multiobjetivos afectan a todos los personajes de un equipo están marcados con tres puntos elige la habilidad de incandescencia para montar a todos los a la vez ah, mirá esta era contra todo ah, tiene tres puntitos, claro mmm, no estará mal no estará mal el tutorial, eh es súper eficaz bueno, se cura en la vida bastante daño me hacen, eh pego en todo es súper eficaz los enemigos se evitan y se retrasan oh, que te he hecho para que ganemos porque es un tutorial, ¿no? aquí le pego todo y le rompo el juego el tramo Aspin muere del polvo súper eficaz si arriesgo el amor del polvo este se grita se retrasa y bueno adiós al bicho este permíento interesante, eh el modo de combate, bueno a ver, es muy arrepentido pero ese pequeño toque original el tema de romper el cubo y tal de los aros tubos y tal está bueno saludos a las últimas carcasas y ahora el jefe, ¿no? habla con Marto, el ingeniero ah, yo pensé que ni un jefe o algo así es tal, el ingeniero hola por todas las llaves inglesas este es Marto la barricada ha quedado hecha añicos no queda nada cero boom por lo suerte mi mujer y yo somos unos apasionados de las reparaciones así se habla mi tornillín no hay nadie mejor que nosotros gracias por presentarte voluntario joven merky yo no he presentado porque soy un merky pero no se me da muy bien el bricolage tonterías con esos brazos que tiene la barricada estará terminada en un periquete los materiales de construcción y las talas se guardan en unos cofres cercanos y los planos están esperando en el banco de trabajo buena suerte joven merky de acuerdo puedo hacerlo si es por constanza porque claro es la última vez que lo hago ahora me dedico a la magia completado a las barricadas consigue los otros ministros en los cofres construye la barricada y habla con Marto no está la plana no sé dónde está la plana pero el cofre está abajo yo lo iba antes lo quise ajustar antes pero no me dejaron ahí tienen que estar en esa zona de planos ¿a qué te nos hablas? ahora solo tenemos que encontrar los materiales de construcción ¿para acá? ¿de la construcción? ¿dónde estarán? no sé ¿puedo pasar por acá? ¿cómo que no? ¿ah sí? ¿cómo que no? esto está roto no me engañen anda a saber dónde están las cofres yo solamente vi uno a ver ¿por qué tienen un cofre? no tiene pierna de grado supuestra para adelante acá está aquí están los materiales de construcción todo lo que queda es construir la barricada bien barricamos más una barricada improvisada y cómo se construye esto tenemos lucha con crafteo curioso que se me cae el caparazón si logra pasar alguien estas fueron los límites órdenes de la capitana sí incluso para los maos de la orden constante ¿cómo construyo? ¿qué barricada maravillosa? ¿no es cierto? mi llavecita Allen sin duda mi tornillín es un trabajo merci excelente si se te da también el bricolage como la magia no tenemos de qué preocuparnos ¿está listo para lo que viene? ¿se sirve de ayuda? vamos allá herramientas arrojo vivo esa piedra brillante efectiva ahí podrás colocar la barricada con el mínimo esfuerzo magia coloca la barricada para bloquear el camino y todo verá a la constancia antes de la piedra vamos barricada ahora hay que colocar la barricada recién construida para proteger constancia ojito debes colocarla en el lugar correcto por suerte puedes rotarla hasta que esté en la posición correcta ¿cómo hago esto? ¿esto no es la posición correcta? ahí está perfecto habla con Shadi la maga constante se fueron estos que lo hicieron Shadi la constante ¿a bueno usted se llama Shadi? no ni siquiera tiene nombre este es Ineto Marto de hecho yo pensé que Marto era mujer y Sineto era hombre pero es a raíz según lo que dicen o sea según la traducción por lo menos en español ¿no? de Sineto en femenino y de Marto en masculino o no para si voy a entrar a veces así por el pelo guardias con esta tengo que hablar nuestra maestra y bien Mostan ¿no te sientes bien utilizando tus poderes al máximo de tu potencia? si la maga constante ahora quedado en un comienzo deten la evasión de las carcasas al menos de momento este nuevo barricada debería ser suficiente para proteger las tierras de cultivos fuera de la capital por fin podremos devolver algo de constancia a nuestras vidas me gustaría volver al vertedero a leer si ya no soy ni soy de aquí buena idea entre todos esos libros viejos seguro que hay alguno que puede decirnos que despertó esos malditos montones de chatarra así es cron no debemos olvidar las lecciones del pasado aunque nos esforcemos por tener un presente constante pero recuerda mojang que el deber de un mago constante esté en aquí y en la hora usando la magia para el bien común si, si es que acababa de encontrar un buen tomo sobre los ciclos de la magia bueno, adelante estoy realmente aquí en la ciudad de constanza es curioso es mucho menos imponente de lo que recordaba tan solo era una niña cuando me fui supongo 10 años de escuela de invocación 10 años en el reino espiritual Karzak me pregunto si mis padres aún me reconocerán espero que estén orgullosos de mí espero que no se enfade porque haya dejado la escuela veamos vivíamos al este de aquí creo que nuestra casa tenía una puerta roja sin responder la llamada me alegro haber dejado el mundo de los espíritus para encontrar a papá ay mamá ahora que viene una historia como decir por la casa constanza primera terraza la casa con puerta roja correr tengas que andar puedes correr cuando quieras usando un montón de cosas bueno bueno tampoco estamos tan lejos ¿eh? jajaja ¿sí? ¿mamá? ¿cómo? con un loco en la familia ya es suficiente gracias parezco una mamá peluda pero ¿estás segura de que mis padres se vivían aquí? bueno pues ahora ya no por si no te has dado cuenta la constancia se ha ido a hacer gárgaras claro pero ¿dónde están mis padres entonces? ¿por qué no le preguntas al chico maravilla de la familia mi hermano el legendario mago Mojang ¿un Mojang? que me parte un rayo ¿nunca has oído hablar del legendario mago Mojang? no ¿dónde puedo encontrarlo? tanto pelo y tan poco cerebro se pasa todo el tiempo con esos libros inútiles en el vertedero en la quinta terraza muy bien gracias que tenga un día constante sí claro constantes días a ti también no sé que la tienen con lo constante pero oye ahí están mis padres constancia habla con el legendario mago Mojang en la quinta terraza lo que me hace muy curioso es como diciéndole mamá o sea que no conoce a las madres que la confunde esta es la primera terraza la más baja de la ciudad para hacer la quinta hay que tomar los asesores pero nunca lo he hecho sin nadie a mi lado puedo hacerlo la estación no puede estar lejos qué ascensores no sé qué estaba hablando pero vamos esto ¿no? bueno se quiere estar no hay transportes la estación está cerrada los pasajeros hasta nuevo ISO esto es a lo que llaman constancia hoy en día por aquí semillete no hay pasaje ¿dónde puedo encontrar uno? buena suerte con eso en la posada probablemente si queda alguno claro fraude, fraude a ver no hay un cartel acá o algo no hay que perder un tiempo hablando con todo el mundo que es lo que haría normalmente pero no sé no sé si puede además pero bueno la posada ¿sabes dónde está? somos cerrados no deberíamos estar limpiando remandando ropa la cosa no está muy bien por acá por lo visto ¿está la posada? no creo eso tiene una cestita si no hicimos la cabeza así que yo voy con encima de la cabeza me estoy chocando todo por no prestar atención fruta de cerebro fresca justo aquí no tengo nada de dinero así que pero vende cosas estoy bien acá está Crow necesito ayuda pues ya somos dos es que me nombraron capitana de la guardia no he tenido tiempo de ocuparme de la posada una de esas matitas carcasas atravesó el suelo de mi sótano una carcasa ¿qué es eso? baja y lo verás el mime cocinero guardia ocuparse de ella pero sigue ahí abajo pero tenemos otro huevo que freír líbrame de esa carcasa y te haré lo que quieras trato pues sí eso será por la puerta abierta ¿no? me gusta el moderado personaje del diseño que tiene está bueno esta es otra esa cosa nadie nos habló de eso en la escuela de invocadores es bastante mono ya veremos si te parece tan mono cuando empiece a disparar rayos láser por la napia acabad con eso vale dame un segundo yo necesito concentrarme recorrer el camino de la gema concéntrate como en la escuela invoco los espíritus ancestrales garzaks para que me guíen y me den fuerzas apelo a ti mamili ayus hija de la estrella gran señora del bosque oscuro haz algo rápido yo nunca he tenido que hacer esto en un combate de verdad no puedo oh no ayúdame espíritus ayúdame mamili mamili por favor ni siquiera hubo un combate wow eso ha sido impresionante mamili mamili ¿estás conmigo? vuelve conmigo mamili ayus hija de la estrella mi espíritu mi guía se ha ido lo siento mamili por favor no me abandones tú también ya he fallado demasiado mis maestros como karzak mayor ¿quién ha oído hablar de un invocador sin espíritus a los que invocar? si he hecho algo mal mamili lo siento te prometo que te encontraré y te pediré disculpas bueno ha sido rápido el combate hola control la posadera bueno pues mamili pasó un poco de nosotros pero no ayudó es lo importante he hecho la carcasa de sótano ya no será un problema ya que eficiencia gracias oh por cierto te doy la bienvenida a constanza la ciudad donde nunca se pone el sol no dejarás que unas pequeñas molestias interfieran en tu visita ¿verdad? pero es un billete de ascensor y la guía de constanza nuestra hermosa capital puede proporcionarte mucha información que te ayudará a disfrutar de tu estancia aquí te deseo una buena y constante estancia constanza constanza enclavados de las estribaciones de las montañas plácidas los siete terrazas de constanza brindan una belleza incomparable la constanza se te vigila ¿qué son esas capas? si lleva capa es un mago y si es un mago es un mago de la orden constante la mayor y única academia de magia de terra puede que la magia no sirva para nada pero tiene mucha clase el vertero de la quinta terraza recupera y dona todo tipo de objetos libros viejos verduras mohosos niños perdidos las hienas pueden desenterrar cualquier cosa incluso esa carretilla que vendiste hace seis meses en la otra punta de tierra diversión a tope en el Hulabaru constante de la quinta terraza tres estrellas en la Giam Mouchelin en el Oulabaru la música es mágica hasta los monstruos se menean como locos aviso el Hulabaru es un lugar peligroso los visitantes solo podrán entrar si van acompañados de un bardo titulado alto bardo titulado si está bien puesto pero tenemos información quinta terraza alto no se sabe de todas las notas son visitantes y satisfechos supongo que tenemos que dar con él por lo que no lo dieron el tema de la guía no vámonos vámonos ¿quién te atrasa? no tengo no tengo no puedo ir a las otras seis ¿qué pasó aquí? ¿quién está aquí? viene todo ese sugar dice algunas cosas muy razonables mi querido remache no podría estar más de acuerdo mi dulce martillito os estoy diciendo que no necesitamos cristal la constancia ya existía mucho antes que ellos la civilización existía mucho antes que tuviéramos los cristales como fuente de energía y pero ahora mucho después podemos dar formas a una nueva constancia eso suena genial sugar pero es cierto puedes demostrarlo tienes razón la gente necesita saber que es posible ¿cómo podremos demostrárselo? tal vez tal vez podamos encontrar libros de una época anterior a los cristales que buena idea ida vertedero y rebuscada en los libros viejos para averiguar durante cuánto tiempo hemos estado utilizando cristales cuando hayáis encontrado alguna prueba arrancar la página y traerla aquí quería pensar que los libros podrían ser tan útiles después de todo sin cristales pero no sin ideas ¿y dónde está el vertedero? son marquis no sé qué es equipar los pines he encontrado un pin estos pequeños adornos aumentan los atributos en combate puedes equiparlos del menú de personajes los pines son muy importantes para hacerse más fuerte en combate por suerte hay muchos formatos de conseguir forma de conseguir así que mantienen los ojos bien abiertos ¿cuáles son los personajes? ¿qué para aquí? ahí está cuatro defensas creo bueno no está mal no está el vertedero hey alguien me va a estar el vertedero está pasando nosotros recorremos todo al menos llegamos y hablamos con gente random ni nos dieron como en la misión supongo que esto será vertedero ¿no? eso no va a ser posible ¿y esto qué es? es ir acompañado de un bardo titirado para entrar esto es lo del bardo la nota correcta es la que tocas cuando es el momento adecuado ah me dijo que el teléfono no funciona así que no podemos llamar a papá porque no hay cristales así que bueno estoy esperando los cristales ¿crees que lo atarán pronto? un pobrecito yo estoy intentando encontrar los vertederos ¿no hay un plano de esta zona? seguramente ¿lo seguimos por acá? no esto es el vertedero supongo mucho que leer mucho que leer el lomo del libro dice 264 quizás el chivero puede contarnos algo más ah mirá o sea por leer así random encontré algo ¿alí está Mojang? perdona hola ¿eres el genio del vertedero? te envío a Kurnah para atormentarme por favor déjame en paz no yo vale déjame adivinar alguien me necesita para llevar una pared o tal vez para llevar algunas cajas siempre me dicen no yo Mojang para allá con los libros tu academia y todas esas tonterías de magos necesitamos que lleves esas losas de dos toneladas a los centros de trabajo buen trabajo honesto para un merky bueno técnicamente podrías levantar cosas aún más pesadas con magia por fin alguien que lo entiende espera tú también eres maga nunca te había visto antes oh no yo soy una embocadora Karzak bueno algo así me llamo Sil bueno técnicamente Sil Esfir heredera de Ayus hija de la estrella gran señora del bosque oscuro del vacío y todas las cosas que nacen de él yo soy Mojang mago de de nada realmente aún no he tenido tiempo de hacerme un nombre acabo de volarme en la academia de la orden constante ¿acabas de salir de la escuela? sé que no los parezco porque ya no soy un jovenzuelo y soy un merky pero sí acabo de salir de la escuela yo también he pasado toda mi infancia aprendiendo las tradiciones de los Karzaks mayores solo que no se me va muy bien y me fui pero por eso he venido a buscarte en realidad cuando llegué a mi casa mi familia se había ido y había una señora merky kurna uff qué mala suerte es mi hermana dijo que viniera a verte no sabrás dónde estarán mis padres por casualidad ¿verdad? no y llevamos viviendo en esa casa tres años así que ya veo bueno gracias siento verte molestado no espera el deber de un mago constante es ayudar siempre que le sea posible así que te ayudaría a encontrar a tus padres ¿de acuerdo? si existe un registro de residentes debería estar en el ayuntamiento en la séptima terraza aunque entrar para ver al alcalde podría ser complicado la escasez de cristales está causando todo tipo de problemas la gente está cabreada las máquinas se estropean por todas partes y nadie sabe cómo solucionar la situación por eso estoy en verte buscando entre todos estos libros viejos tienen que haber respuestas en alguna parte o ya rescate no te preocupes los magos tienen que apoyarse mutuamente cambia el personaje puede cambiar el personaje activo en cualquier momento esto no tendrá ningún impacto en el desarrollo de la aventura a veces un otro personaje se convertirá en el personaje activo para expresarse nadie te jugará si vuelves después a tu personaje favorito ah bueno está bueno eso estamos como cuando me hicieron un tiempo o sea lo de los padres y la del bartero ¿no? genia interesante ¿eh? el que es que es interesante vosotros por supuesto ¿y cuál es el que está a cargo de esto? tengo una misión de suma importancia que comentaros ¿de qué se trata? es la cuestión de ir allí ¿ir allí? ¿dónde? yo ir allí es todo lo que pido ir allí ¿y dónde se ir allí? ¿qué hace con esa mentosa? el comité de tareas cree que rebuscar en libros viejos es comentar las naces en las callenillas lo cual no es del todo erróneo ya sea basurero o archivero tienes que ir lidiar con materiales obsoletos así que hago ambos trabajos ¿alguna otra pregunta? ¿cómo se fechan los libros? déjame olerlo hongos mohosos piojos viejos y una pizca de carcoma si miraréis no me engañe diría que éste tiene unos 200 años realmente tienes olfato para estas cosas fundal tú me lo has enseñado todo a dobladora alguien ha grabado 1964 en el toma del libro excelente he dado en el clavo 64 años arriba o bajo ahora que hemos vuelto a comprobar la información es bastante fiable ahora confunda echa la página a sugar ah este era funda bien completando misión así no tenía que hacer una de esto ¿no? yo supongo que será éste bien si esta página demuestra que los cristales no siempre han formado parte de nuestras vidas sugar sabes que nadie le importa los libros viejos y mozos pero es que no lo ves esto significa que el cambio es posible lo cierto es que ya tenemos aquí todo lo que necesitamos aire fresco comida abundante artesanos cualificados necesito saberlo que necesita realmente la gente de constanza y por la ciudad preguntando a los accidentes y volved con vuestras conclusiones preguntar a la población otra población eso ya le dice algunas cosas muy razones mi querido remache esto no no cuenta por esto pero ha sido muy fácil como reciente constancia que necesitan realmente en la pregunta sin cristales la constancia es inalcanzable ahí vos no hablas bueno ustedes hola bueno esto es el este está en esta cristales ya lo sabíamos de antes la nota correcta es la tu bueno esto a mí será o medora no papá también has perdido a tus padres este paso serán ellos los que acaben perdiendo eso seguro mi padre son los mejores ingenieros de toda tierra cuando no están ocupados separciendo sus herramientas por toda la ciudad y que empezaron a juntarse con ese tal sugar del que todo mundo habla han estado aún más distraídos si alguna vez os tapás con nuestra llave inglesa tráemela vale eso lo mando organizado bueno transmisión importada nos falta una persona para hablar no no creo que éste sea precisamente el que tendría que hablar pero ahora no no esta vez vos que está escondido bueno tampoco ahora tenemos gente por todo alguno que me hable como reciente constanza que necesita realmente necesitamos que nuestra bella constanza haga honor a su nombre si estábamos pensando en lo bonita que era la ciudad por la noche con todos sus luces pero eso era antes preguntamos si ahora tenemos que ir a hablar con por supuesto ahora sí los habitantes de la capital parecen bastante apegados a la constancia de su modo de vida malta sea porque no lo entienden los cristales no son lo que necesitamos por el corazón decir esto pero tal vez constanza no sea el lugar más adecuado para nuestro proyecto nos dieron a nosotros yoga estamos de acuerdo con tu visión te seguiremos allá donde vayas no es cierto en mi pequeña llave emplomada vámonos puedo tener todas mis cosas listas para mañana tienes razón ha llegado el momento de un nuevo comienzo ya nada nos retiene aquí debemos seguir adelante buscar por nuestra cuenta el cambio que necesitamos que todos aquellos que deseen comenzar una vida vengan a buscarnos a las tierras lejanas de terrascarlata juntos construiremos nuestro nuevo hogar uno que aportará constancia y esperanza a nuestro futuro pasanoche reúnete con yoga y sus seguidores en terrascarlata y como pasó la noche no sé cómo pasó la noche es que me han tantas misiones ya ni sé cuál es la principal bueno claro sin poder historia bueno esta es sí el curso vamos a dejar el curso bien bien si bueno o sea ambos son principales así que bueno hay que por acá acá no no venimos he trascendido mis actividades como tapicera y pastrera para entrarme en una nueva revolución culinaria y aquí un adelanto de una receta única en el mundo el tapiz pastel es un tapiz o es un pastel es un huevo difícil de cascar ¿verdad? para saberlo tendréis que probar la receta por vosotros mismos azúcar fresa huevo tapiz pastel no hay una receta bien podemos cocinar por lo visto una tarca sark oh pero está hecho un desastre parece que ya nadie les hace ofrendas a los espíritus desde hace tiempo mis padres nunca habrían permitido que las cosas llegaran tan lejos tal vez ya no estén en constanza le pregunto si los espíritus estarán ofendidos tal vez por eso se fue Mamli cuando llegué aquí debería de sentar al altar voy a estar al altar bueno Mamli donde quiera que estés esto es para ti bueno por ahí bueno que más podemos en la tarde si uno de cuatro así que me falta pues no sé qué más va a ser en la letra así que vamos tal vez haya que tener ítem o algo así para poder hacerlo ya recorrimos todo no encontramos al bardo para que no hay que pasar por ahí abajo me refiero aquí están estos que se van a ir vamos a la séptima terraza tenemos que hablar con el presidente intendente o algo así respiramos ya ¿eh? relájate esta vez lo conseguirás estaba completamente relajado por supuesto adelante no diré ni una palabra más puedes hacerlo Mojang ¿estás bien? vaya me he desconcentrado me entenderé en otro momento ¿pasa algo? ¿qué quieren de nosotros esas carcasas? como si la constancia no fuera ya lo bastante difícil de mantener no me ha dejado meditar esta vamos a poner el personaje magia vamos a cambiar así el personaje de gusto y por lo visto es activo pues el personaje que queramos o sea que necesario es activo en eso no queda agua en ninguna de las fuentes de la ciudad la gerenería es un trabajo muy atareado no se puede esperar que lo haga todo y si no cabe constancia ni en las fuentes pero que el sistema de bombeo se ha quedado sin cristales debería pedirle ayuda a los ingenieros que ven la quinta quizá sepan qué hacer ingenieros de la quinta a ver a saber cuáles son los ingenieros ¿no? fuera del alcalde es un trabajo de tiempo completo tuve que dejar mi trabajo de niñera acá debe estar el alcalde buenos días señor alcalde esperábamos que pudieras ayudarnos oh yo lo haría si fuese vosotros no se me va nada bien pero bueno podemos intentarlo os escucho nos gustaría consultar el registro de residentes de constanza ¿crees leer un archivo viejo y porbriento? ¿por qué molestarse siquiera? menuda ocurrencia bueno ya sabéis la gente viene y va como desea de la constancia si si le está buscando sus pares se han perdido quizá sea lo mejor hice todo lo que mi madre me dijo y miré el resultado alcalde de constanza es terrible sabéis toda esa gente con sus preguntas sus demandas sus peticiones yo lo siento suena terrible pero volviendo al tema de los padres de Sil ¿dónde podríamos encontrar el registro? oh si lo extravié durante la última fiesta del Ulavaru constante ¿y por qué te llevas este registro de la ciudad a Ulavaru? quería escribir las letras de las canciones y no encontraba papel no puedes usarnos de todos modos plasmar el pasado en un libro es inconstante bueno supongo que entonces tendremos que ir al Ulavaru vamos a ir ¿dónde está el Ulavaru? entra el Ulavaru encuentra el registro de la ciudad no sé qué es el Ulavaru y bueno vamos al Ulavaru el Ulavaru constante se encuentra en la quinta terraza gracias por decirme amiguito amiguita creo que la mujer está pero me voy a entrar si no me has acompañado de un bardo titulado yo creo que podréis encontrar alguno buscando los anuncios que os he llegado de la guía contrato un bardo titulado ¿la guía es esta? no, esta no es el mapa contrato de guía y como lo contrato aquí está mi pueblo para obtener una infusión quinta terraza tienen de aquí para allá ahora podemos ir la primera también o sea primera quinta y séptima y a ver la guía como lo contrato este para visitar al jugador constante llama y como lo llamo a más que no funcionen los teléfonos los teléfonos se desparraman por todas partes incluso llego un poco a la plaza primero a mí es hora de enviar cargamento de libros viejos bueno no me interesa esto el bardo está por acá ¿no? es que yo ya he recorrido esta zona de hecho que encontré el cofre y tal vamos a recorrer a ver si apareció porque se le da no sé no sé cómo llamarlo o cómo contactar con él con su lanza o si lo vaya ¿se veste? adoro vuestras vibraciones la armonía el timbre el tempo debéis ser buenos amigos se nota pero si acabo de cruzarnos oh bueno es solo cuestión de tiempo siempre tiendo a ir un poco adelantado en el ritmo simplemente seguid vuestros tiempos la nota correcta es la que estáis tocando en realidad estamos aquí por el anuncio en la guía ah ya veo estoy buscando una guía para el ulabardo constante ese acorde me da como anillo al dedo los ulaboros son los lugares donde hay que estar si se quiere sentir la sutil melodía del mundo en realidad solo necesitamos entrar en el ulabardo para poder recuperar un libro pasa todo el tiempo te pierdes en la música y pierdes el sentido y las cosas el ulabardo tiene el efecto curioso en la gente una vez uno de mis fans se quedó atascado en cibermol menor durante dos días tuvimos que llamar a un mago constante para que lo volviera a este plano de la realidad wow lleva mucho tiempo en el negocio tanto como pueda recordar cada mañana una melodía cada segundo una armonía cuando lo estoy de gira salgo en busca de mi próxima inspiración pero el negocio ya no va tan bien como antes así que puse el anuncio en la guía y gracias a eso aquí estáis ahora no tomaréis buena señal ya puedo sentir las canciones escribiéndose solas hay música para mis oídos si sigo vuestra historia desde el principio podré escribir una balada que será un mumbazo hay muy buenas vibraciones siento que vais a convertiros en estrellas así que estoy listo para partir en cuanto vosotros lo estéis a todo como inspiración te he estado buscando durante mucho tiempo pero ahora te he encontrado tenemos a albardo ahora sí vamos a pasar aquí que juego no hay un paso más y entramos entra en el uravaro venido al barde ¿el barde? ¿el barde qué? nadie lo sabe otra vez lo salgo tan solo dejadme y recoger unas vallas ¿esto viene en el secreto? los ingredientes no son el secreto la constancia en la aplicación lo es receta B vamos a otra receta tenemos dos ya estoy buscando algo de inspiración para mi expresión a la canción ¿has estado en el mercado? en el mercado solo vende cosas muertas la expresión está viva los saltos de un animal salvaje el estresimiento ante el paisaje nada que se pueda encontrar en una nube bueno esa es la cosa no puedo irme tengo miedo si está vivo es peligroso ahora se dice otra cosa ¿verdad? ¿dónde? justo ahí mira parece escribir una canción sobre no sé gallinas vaya son muy fuertes ¿habéis pasado alguna vez en dedicaros a la música? a ver vamos a ver vamos a ver por acá los hechizos están listos vamos a darle caña espera ¿vamos a luchar? claro que sí de peleas musicales es de lo que trata el Ulabaru yo lo siento eso es lo que no entiendo lo que me pasa mamili es decir Ayus es mi espíritu legado Ayus la cosa esa del bosque de la estrella vacío sí es un espíritu ancestral muy poderoso transmitido en mi familia de invocador y invocador y y la he perdido ¿qué quiere decir con que la has perdido? invoqué a Ayus para destruir esa maldita carcasa y no he sentido su presencia desde entonces he dejado que mi mente vagara por el sendero de las gemas como nos enseñaron en la escuela pero no consigo sentir su presencia es como si me hubiera desvanecido en el aire estás un poco emocionada eso es todo no te preocupes encontraremos a tu tras bisabuela y a tus padres también así que no te preocupes ¿de acuerdo? Moya en alto gracias por ayudarme no tiene importancia en serio si no podemos permitir que las garrimas creen dissonancia en la gran armonía mi música y yo te apoyaremos hasta el final así que ve a tu ritmo ¿vale? buenos amigos esto es pelea o sea es enemigo que me chocó un enemigo básicamente ¿y el barro ¿dónde está? ¿qué hace orera? por esto cura igual la tengamos unos personajes como alto desempeñan un rol de apoyo en combate su apoyo afecta las capacidades de otro personaje formando así un nudo su poder se pueden activar al elegir una habilidad por ejemplo alto puede transformar los ataques en curación y la curación en ataques porción 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 de dubos aves alto se alirá con mojang los dos de personas que se quieran lanzar al comienzo de cada combate cada formación aporta su propio conjunto de posibilidades estratégicas y a veces lo hará con aprende a sacar el máximo rendimiento si hago así que las puertas forman curación no mal está como unido a como ya pelean juntos ya me sorprendía donde estaba el otro pero claro y esta tiene oriona que es una curación interesante el combate o sea tiene varias opciones por lo menos son fuera de lo común dos gafas 4D combate que ahora puedo hacer oriona que le pegue a quien es super eficaz buena buena buenísima esa bueno la máquina está bastante bien eso de transformar la curación en ataque el otro enemigo ha transformado transformando una habilidad nada malo lo que hago lo que hago la máquina la máquina que veis aquí es un instrumento basado en inversión del frente de onda ultrasonica veréis ejerciendo la presión justo sobre las teclas se puede desencadenar un movimiento giratorio gemelo escalonado cada trompeta envía un frete de ondas ultrasonicas de frecuencia modulada para usar parciales de la frecuencia de resonancia de la pared cuando su resonancia consigue con los subarmónicos de las alas se abre una puerta alguna pregunta son un montón de palabras para decir que tenemos que activar esta máquina ¿no crees? cierto pero tenéis que admitir que ha cambiado por completo vuestra forma de verla hacia la magia del sonido vale alto gracias por la explicación hagamos lo que tenemos que hacer ¿puedo cambiar a alto? cierto a todos ah un poco mire esto las seguimos por ejemplo estas puertas esta esta sola así que super picaz nada mal se cura tenemos dos y con eso le debemos romper de escudos perfecto esto lo destroza por lo menos a uno y este debería acabar con el otro ostras eso parece un jefazo wow discolem wow es jefazo supongo de sincro chaco bastante vamos a jugar Benjamin por lo menos a uno vamos a a pegar el escudo oh a todos puedo matar a la mayor cantidad posible y luego nosotros tenemos un discolem bien vamos a cambiar y vamos a soplar esto que hace bastante daño él también hace bastante daño eh voy a tirar la técnica fuerte a ver si le hace daño pues si ya ha rotado consultar el registro aquí está lo que tenemos a buscar el registro de la ciudad veamos que dice sobre tu familia Sil parece que abrieron una nueva tienda que vendía algo llamado politoc luego cerró o cielos que que más dice solo mencionan la resignación de la vivienda vacía a los residentes más abajo parece como si alguien hubiera derramado algo encima está todo pegajoso me temo que eso es todo lo que puedo distinguir lo siento Sil entonces que mis padres simplemente desaparecieron espera para el carrón no puedo permitir que se escriba una canción tan triste tal vez solo se haya marchado bueno mucha gente se ha marchado de la ciudad desde las casas de cristales la confianza de la gente en constancia en la constancia se ha termaleado le pregunto que será ese politoc probablemente sea una pista ¿no? nunca he oído hablar de él a mis padres siempre les ha gustado seguir las últimas tendencias llevemos el registro de vuelta al alcalde es demasiado importante como para dejarlo sobre este suelo pegajoso no te preocupes Sil seguro que conozco un par de piezas musicales que podrán en el marate bueno vamos a llevar el registro al alcalde y ya luego vamos a dejar la parte por aquí porque la verdad que vení aquí vosotros conozco un atajo para salir de aquí ¿queréis verlo? sí nos quedó en otra zona por ver acá pero bueno será luego pronto vamos a retirarnos a terminar esa misión para terminar ¿no? para se iniciar algo al alcalde y bueno ya luego lo dejaremos porque ya llevo como un montón de cosas jugando yo más de una hora grabando es interesante está muy sintoma la historia es muy narrativo y los combates han sido buenos bastante pocos de hecho pero me gusta de hecho me gusta que se entran en la historia ostras ¿qué ha pasado acá? mucha gente dejarnos entrar exigimos saber qué hace el alcalde con la escasez de cristales llega hace poco tiempo ignorando los problemas de los ciudadanos de constanza con el altimón todo se rompe los trenes ya no circulan el mercado está vacío si hay suficientes cristales para los ascensores entonces también los tiene que ver para los residentes el alcalde está muy ocupado si queréis verle necesitaréis una cita muy bien entonces danos una cita me temo que actualmente no hay siete disponibles volvé a intentarlo mañana no, no esperaremos más queremos un cambio ya tenemos una cita con el alcalde para entregarle registro de residentes y si de paso le preguntamos por los cristales puedes intentarlo buena suerte sacándole algo útil si se puede hablar vamos a quitarle el fajín ya no será más el alcalde por favor todos calmados y mostrar algo de constancia las cosas son como son abajo la constancia sal ya señor alcalde o enteraremos y te tiraremos al vertedero ¿qué está pasando aquí? como que una reunión de residentes en la quinta terraza ¿por qué estáis todos aquí? Jogart únete a nosotros vamos a echar al alcalde si ya nos hemos cansado de que nos digan confío en la constancia para guiar constanza queremos cambios queremos cambios entonces olvidados del alcalde olvidados de los cristales ven y seguidme no perdamos más el tiempo aquí tengo un plan este quedó acá solo ¿eh? ¿qué? ¿se han ido? estaba súper perdido este oh soy vosotros la turón me dijo que estuviste a la turba ante constancia de fuera están aquí todos los días rabiando por la escasez de cristales bla 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 estamos desesperados necesitamos tu ayuda bla 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 bueno eres el alcalde si hay alguien que puede hacer algo ese eres tú ¿y qué suponen que debo hacer? ¿hacer que me broten cristales nuevos del caparazón? no puedo hacer nada si ya no llega nada del campo de cristales de chalco tan solo es la realidad la escasez de cristales es la nueva constancia habrás enviado a alguien a investigar ¿no? ¿investigar? oh vaya pero crean ni idea si pudiera averiguar qué pasa tal vez podría acostárselo los patanes de ahí afuera y dejarían de molestarme ¿cuánto tiempo crees que os va a llevar? eh ¿nosotros? si vosotros fui de vuestra y daos prisa no hay tiempo que perder pero nosotros estamos buscando a los padres de Sil bueno tal vez estén en chalco nunca se sabe ir a la estación y tomar tren al chalco aquí tenéis un pase con mi firma cuando lleguéis podréis ¿qué dijisteis? investigar bueno nos dieron así una misión de la nada un alcalde bastante inútil y bueno hasta aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy la verdad que me parece interesante la aventura esta siendo intriga realmente por los pares y eso y me salió la cinemática así que vamos a dejarla no puedo creerlo Constanza se ha ido decorando trozo a trozo durante años o sea la gente se está yendo en masa todo este tiempo he estado buscando respuestas en el vertedero y el alcalde ni siquiera envió a nadie para investigar la escasez ¿cuál es el problema con esos cristales exactamente? nunca utilizamos cristales en la escuela ¿eh? ¿y vuestras gemas? los emocadores heredan sus gemas nos ayudan a recordar el camino hacia los espíritus ancestrales es como un talismán oh ya veo bueno toda esta ciudad está construida con energía de cristales los ascensores los trenes las luces los amplificadores los micrófonos los sistemas de sonido y a medida que los cristales escasean son cada vez más caros por eso mi hermana siempre está de tan mal humor quiere que vuelvan a trabajar en la construcción dice que la magia es una completa pérdida de tiempo y energía cuando podría estar ayudando ganando dinero pensé que si pudiera encontrar una respuesta quizá podría demostrarle que la magia también puede ser útil aún puedes si quieres investigar en Chalco te acompañaré y caí de tus padres prometí que te ayudaría a encontrarlos bueno todo lo que sabemos es que se fueron ¿verdad? podrían estar en cualquier parte pero no aquí parece que estamos a punto de emprender una aventura me encantan los intervalos de improvisación Mojang aquí estás necesito un mago graduado para una tarea importante y tú eres el único disponible en aquí presente me ha traído noticias inquietantes sobre las carcasas mis hermanas hienas han encontrado unos agujeros profundos cuevas pozos no sabemos lo que son exactamente y la puerta está sellada es una locura aún así nuestras lecturas indican que hay carcasas dentro muchas más que fuera en los vertederos muchas muchas más creemos que hay otros agujeros como ese pero dónde y por qué y qué y qué y quién pero eso es un aterrador ¿para qué me necesitas? para investigar por supuesto los magos constantes no pueden dejar agujeros llenos de basura agresiva sin inspeccionar ¿sabría yo misma? pero tengo otras obligaciones que necesitan de meter su previsión constante paro con mi hermana Nia en Tarrascarlata sabe más que yo es una especialista en agujeros no está mi soma bueno parece que ahora somos investigadores oficialmente sabía que con vosotros nos comportaría todo un éxito sigamos el flujo y veamos a dónde nos lleva la melodía de misión a misión ¿no? ahora está esta otra vez no no volveré en otro momento no podemos meditar acá y bueno hasta aquí vamos y dejando ya el vídeo el día de hoy pero ya he disfrutado las aventuras de nuestros amiguitos que por ahí todos van a ser seis por lo como está destruido esto ¿no? pero solamente hemos visto a tres o porque sean siete esto no sé que será seis por lo menos sí pero una persona es una aventura interesante con un comienzo interesante voy a hacer un cuadrito ya que estoy y la verdad que tengo intriga por hacer cómo continuar la historia es muy narrativo y con un apartado artístico la verdad que es súper bonito espero que hayan disfrutado les mando un gran salud a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra cuídense